¿Va a producir contagios? Porque claro, al inicio de repente podríamos estar buscando distanciamiento, pero una vez que viene la policía, que se enfrentan, que vienen a avanzar, ¿podría haber más contagios o esto no va a suceder? ¿Qué dicen los estudios en otros países? Buena pregunta, Verónica. Pues mira, cuando sucedió el terrible asesinato del señor George Floyd aquí en Estados Unidos, y entonces hubo muchísimas marchas en todos lados, todos teníamos mucho temor, el que habla también incluido, yo trabajo con CNN en español y cuando me preguntaban esto yo siempre decía, aquí van a haber aumentos porque lo lógico es que si la gente está junta, etcétera, todos, pero nos equivocamos. Después de la marcha, el instituto de, es un instituto de economía aquí en Estados Unidos, en Washington, hizo un estudio en 375 ciudades, tomando, digamos, en cuenta la incidencia de la enfermedad, el número de hospitalizaciones en las semanas posteriores a esas manifestaciones y no hubo ningún aumento. Lo que se pensó eran dos cosas. Número uno, que los que más participan, igual que fueron ayer en el Perú, son jóvenes. Número uno. Número dos, que el resto de las personas se quedó en la casa por temor a las marchas, obviamente, y eso obligó a que haya confinamiento, digamos. Igual que ayer, mucha gente se ha quedado en su casa y son los jóvenes los que han salido. De tal modo que ese es el único estudio que, viendo los datos de 375 ciudades, nos informa que ese tipo de marchas no ocasiona aumento en la incidencia. Están al aire libre, las bocas están cubiertas. Más bien, lo que es terrible es que si la represión es fuerte, las bombas lacrimógenas allí se van a quitar, allí va a haber tos y eso puede obviamente contribuir, ¿no? Pero básicamente no se demostró. Es importante porque hay muchas personas que estaban un poco asustadas. Y también quería preguntarle, este estudio que se hizo, entonces era para ver si había llegado más gente a los hospitales. Por eso es que hace usted esta mención de los jóvenes que son asintomáticos en su mayoría. Exacto. Número de contagios, no hubo aumento de contagios. Eso se cuenta en las pruebas que se hacen PCR positivas. Número de hospitalizaciones, no hubo ningún aumento en estas dos. Gracias. Gracias.